Es una vergüenza que en este país algunos sigan con la guerra de banderas o discutiendo sobre reglamentos parlamentarios, cuando al día hay 90 compatriotas españoles que mueren en la lista de espera para unas ayudas por la dependencia que tienen concedidas. Hoy mismo vamos a registrar en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para exigir al Gobierno que haga un debate sobre el Estado de la Nación. La situación de España es muy grave y el problema de los dependientes en nuestro país es una de las expresiones de que la salida de la crisis es un mito. Hay compatriotas que están sufriendo y por eso vamos a exigir al Gobierno algo que era una norma parlamentaria hasta que llegamos nosotros a la Cámara y era tener un debate sobre el Estado de la Nación. No hay un debate sobre el Estado de la Nación desde el año 2015 y cuando nosotros entramos en el Parlamento el Gobierno decidió que esos debates ya no tienen sentido. A nosotros nos parece una obligación democrática que el Gobierno debata con la oposición de estas cosas y pensamos que la situación de los dependientes es una vergüenza nacional y que ya es hora de poner en agenda un tema que tiene que ver con defender lo que significa la patria. La patria no tiene que ver tanto con las banderas y con la pulsera que lleva cada uno como con cuidar a los compatriotas que han trabajado toda su vida y que se han esforzado mucho para que las instituciones públicas les protejan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!